Hoy sé por qué te fuiste y me dejaste Hoy sé que otro cariño te deslumbró Te dio lo que conmigo jamás tuviste Pero cariño, ¿qué es lo que vale? No te lo dio Hoy sé que habías pensado abandonarme Fingías estar contenta con mi pasión Lloré lo amargo y duro del desengaño Ya no te extraño, ya te olvidé Lo sé si fue mejor que te marcharas No sé si fue mejor para los dos Pues hoy que has comprendido todas tus faltas Espero no te destroces el corazón Vendrás a pedirle amor y a suplicarme Pero en mi pecho otro cariño será el mejor ¡Gracias!